Vamos allá, muy atentos, porque tengo auténticas trampas visuales para vosotros. Recordad cómo va esto. Yo os pongo una foto, tres segundos, y vosotros me decís qué es lo que habéis visto, ¿vale? Y luego ya comprobamos si os ha engañado la vista o no, quinteramente sucia, esas cosas. La primera foto se titularía Palomas gigantes. Dentro foto. Fuera foto, fuera foto, fuera foto. Es fácil. Venga, fuera foto. Yo creo que es fácil. Está fácil. ¿Qué habéis visto? Las palomas están en primer plano, seguro. Está en primer plano en una cornisa y debajo está la calle. Correcto, estoy con Miki. La cornisa y sale ahí sin plano de detalle. Yo también estoy a comunicar esto. Bueno, va, pues yo voy a decir que las palomas son gigantes. Bien, bien, bien. Es una cornisa infinita. Son gigantes. Es un plano americano. Esto es lo que queréis haber visto, pero ahora vamos a ver la foto ya con calma. Vamos a verla tranquilamente, ¿vale? Y os leo la explicación. Las palomas están en realidad posadas encima de una cornisa porque son muy listos. Y los coches están más abajo en un parking, que es mejor porque imaginaos lo que serían las cagadas de esos bichos gigantescos, que nos admitimos que son los descendientes de los dinosaurios. O sea, cuidado, cuidado con ellas. Está bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. Otra. ¿Otra? Venga, otra. Imaginaos que las palomas fueran así y van a dejar el coche fino. Vamos a más difícil, que estáis muy listos hoy. La siguiente foto se titula Las manos van al pan. A ver qué os dicen vuestros ojos. Vale, ya sé, ya lo he visto. Fuera foto, fuera foto, fuera foto. ¿Qué habéis visto? Ya lo he visto. A ver quién, ¿quién no lo sabe? Un bolosón, ¿no? Sí, vamos. A ver, yo lo que he visto es que podría parecer que él estaba rodando con el brazo, pero es una cosa del cuello. Eso es. ¿Habéis visto algo más abajo? No, lo que pasa es que el pecho de la chica parece la mano del chico. Exacto, parece que es la manga y se ha metido ahí, pero es... Me va a gustar más la teoría de Valeria, seguro. ¿Cuál es? Lo he visto tú ahí. Sí, lo he visto a un chico con ganas de mambo a las 10 de la mañana. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos... ¡Esta niña no se duerme! ¡Eso es! Le decía. Vamos a verlo ahora con más calma, a ver si está golosón el hombre. Vamos a ver. Vamos, vamos. Ahí está. Y en realidad la chica lo que tiene es el cuello metido en una almohada cervical. Es buenísima. Es el color que es la camiseta del chico. Es muy igual que la camiseta del chico. Claro, de ahí el engaño óptico. La cara de felicidad del chico pues era por otra cosa, la mano en otro lado. Claro, y además no se le veían los dedos, sería raro. Bueno, porque estaban ocupados. Tiene la mano hinchada porque le ha picado una abeja. Vale, de mami. Bueno, siguiente foto. El título es Papá medio transparente. A ver qué os parece. Vamos con ella. Buena foto. Buena foto. No la he visto. Pero escuchadme. Pero se ha sido muy rápido esta. Qué cosa más rara, ¿no? Esta sí que se ha descolocado. ¿Qué habéis visto ahí? Vamos a repetirla. Vamos a repetirla. Venga, venga, vamos a repetirla. Ahí va, ahí va. Ya está, ya está. ¿La habéis visto? No, yo no lo he visto. No lo pillo. ¿Está en el río? No. Era una testa. ¿Está en el río metido? No está en el río metido porque están muy separados del bordillo. Del bordillo del río, ¿no? Le llamas tú a eso. De la orilla del bordillo. Me gusta veros confusos. El bordillo del río. Yo no lo he pillado. Me gusta veros confusos. Yo me he concentrado en ver qué pesca había pescado como pesco. Y has dicho que era una trucha. Yo creo que es una trucha. Yo he intentado ver si está él detrás de la niña, pero no lo he llegado a ver. Vamos a verlo con más calma. Vamos a verlo con más calma. Porque lo que ocurre es que el papá está metido en el agua con unos pantalones azules que se confunden con el color del agua. Qué quili cual. Otra cosa es que el pet sea de verdad y no de plástico porque ya se sabe que los pescadores como Valeria son muy mentirosos. Oye, pero hay fotos sobre ahí. Es muy raro. Esto es... ¿Cómo va a estar metido en el río? Sí, sí, está metido. Sí, está metido en el río. Pero a ver, es que lo sigo sin ver. Es que es un niño, no es una persona mayor. Él ha pescado un pet. Pero de todas maneras, fijaos, por favor, en la orilla del río, es que no se le ven los pies absolutamente para nada. Entonces, tu teoría es que no tiene piernas y se mantiene en el aire. No, mi teoría es que, fíjate la niña donde está situada y el otro, y es imposible que esté con el niño agarrando el pescado. Es imposible. No, no, es imposible, no. Es más lógico que no tenga piernas y flote. Es más lógico que sea un fotomontaje. A ver si es un veterano de la guerra y estás aquí criticándole. Ah, bueno, puede ser un fotomontaje, pero está muy bien hecho. No, no, está bien hecho. Venga, vamos con otra que ya se ha descolocado. Vamos con otra que he llamado perrete en bikini. Fuera foto, fuera foto, fuera foto. ¿Qué habéis visto? Buenísimo. Es el reflejo de la chica. Claro, eso lo he visto yo también. El perrete está dentro del coche. Espera más fácil. Vamos a ver la foto con más calma, que lo que ocurre es que el pecho en bikini que vemos, pues claro, es el reflejo en el cristal de una chica que está junto al coche, pero el efecto mola todo. Es buenísimo, ¿eh? Es que está juego con la lengua. Claro. Sí, porque si no, esta raza de perros sí va a tener mucho éxito. Ya ves, ya te digo, ¿eh? Y vamos con la última foto que se llama rubio nudista. A ver qué os dicen vuestros ojos de esta. Rubio nudista. A ver. Uf, esta sí que va a brillo. Fuera. Fuera, fuera foto. ¿Qué habéis visto? Pues a un chico desnudo. ¿Un chico desnudo directamente? No, hombre, he visto el chico que le está poniendo la rodilla encima y se ve la pierna del otro chico. Sí, pero a ver. Ah, es la pierna del otro. Claro. Vamos a verla, vamos a verla con calma. Porque aunque parece que el chaval rubio está haciendo nudismo, su pierna es en realidad la pantorrilla del otro chico que está poniendo la rodilla a su amigo. Y una chica que aprovecha, ¿eh? Por lo que se ve. Pero estas fotos las hacen queriendo o también me parece... No, son de estas que la gente las sacas y dices, uy. Pero qué casualidad, ¿no? Claro. Y nos da para una sección. Me parece extraño. Esa es la gracia de Valeria. Esa es la gracia de un pantojo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bien, nueva encuesta.